El Intran no vive buenos momentos y bien, me parece que desde esta administración, desde 2020, digo, del gobierno y las diferentes administraciones del Intran que han pasado en este gobierno, ha vivido muchos traumas, muchos momentos tumultuosos y al punto, fue como la cereza del pastel, de ese cóctel Molotov que implica ahora mismo el Intran, fue ese apagón semafórico, ese acto terrible y que causó muchos traumas a los dominicanos a finales de agosto de este 2024 en plena gestión de Milton Morrison. Aquí contamos con la presencia del licenciado en informática Henry Méndez, que era encargado de soporte técnico del Intran y nos va a hablar algo que nos interesa mucho y creo que debe interesarle también a toda nuestra gente, nuestra audiencia, y es el tema del funcionamiento del Intran. Y con él vamos a tener informaciones muy interesantes porque precisamente está desde la fundación del Intran. Y a partir de ahí, quiero comenzar, Henry, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días y gracias por la invitación y por la deferencia que ustedes brindan. Sí, es correcto tu comentario. Intran está viviendo, creo que la nube más oscura desde su creación. A partir de la llegada de Milton Morrison, todo se ha convertido en que los viernes es de pánico. ¿Los viernes? Todos los viernes, sí. Los viernes normalmente a las 3.40 de la tarde, 5 de la tarde, ya se desvinculan las personas. Pero no solamente se desvinculan, sino que hay personas que se dan cuenta al mes siguiente. ¿Al mes siguiente? Al mes siguiente. No, pero ya, porque no es que te desvinculen solamente, tú puedes entender, pero así. Sí, al mes siguiente, al mes siguiente. Danos unos ejemplos. Por ejemplo, el día de ayer, Intran tuvo la visita de 15 inspectores que se dieron cuenta que no habían cobrado. Irónicamente, estaban cancelados desde el 30 del mes anterior. Y se dieron cuenta porque no cobraron su salario. Y así mismo, por ejemplo, mi caso explícito, hace aproximadamente a principios de mes, yo fui desvinculado verbalmente. Fui desvinculado el viernes, yo acepté, le dije a las dos jovencitas que me dieran por lo menos la carta para hacer la entrega de la flota y el carnet, que es lo que corresponde. Aún yo siendo miembro de la Comisión de Ética, representando el Grupo 3, que se supone que el decreto 791-21 que promulga el presidente Luis Abinader, exime durante tres años de cualquier acción que intervenga con la funcionalidad de las comisiones o de los miembros, según el decreto 791. ¿Y eso fue Abinader? Sí. Porque el Comité de Ética ya estaba. Sí, pero Abinader declara de alta prioridad. O sea, protegió todavía más a los componentes de los comités. Blindó para que el gobierno de la transparencia pudiera ejecutarse. Vamos a hacer un paréntesis aquí para que expliques qué es la Comisión de Ética, qué es, cómo funciona y por qué. Ok. Desde su promulgación, las comisiones de ética brindan, son los veedores de que los procedimientos se cumplan a cabalidad, de que se viva un buen ambiente ético laboral en las instituciones. Todos sabemos que existen comisiones o comisiones de empleados. Las comisiones de ética son los que se encargan de ser vigilantes de que se le dé buen uso a los recursos, de que los funcionarios rindan su declaración jurada, de que compras se rija por los estamentos éticos que emana del Poder Ejecutivo. El presidente Luis Rodolfo Abinader, a su llegada, dice, bueno, las comisiones las siento lentas, vamos a relanzarlas. Y se crea el decreto 791-21, que declara de alta prioridad las comisiones de ética. Ya. Las comisiones son comisiones formadas por empleados de la institución o del ministerio de cualquier rango. Exactamente. No, son cinco grupos ocupacionales. Ajá. Las elecciones se hacen por grupo ocupacional, donde los colaboradores dicen, yo me siento identificado con Henry. Los miembros de ese grupo ocupacional pueden votar entre ese, entre los elegidos que están ahí. Yo quiero a José y eligen a José. ¿Qué sucede? El 791 establece un periodo de tres años sin represalias, sin desvinculaciones. Es decir, que uno de esos que conforma al Comité de Ética puede detectar una irregularidad que involucra al director o a cual denunciarlo sin que éste pueda tomar la represalia y despedirlo. Exactamente. De eso se trata los comités de ética. Exactamente. Y tú pertenecías a uno de ellos. Sí. De hecho, mi grupo ocupacional o lo que yo represento, la posición mía dentro de la comisión, irónicamente, son canales de denuncias. Son canales de denuncias. O sea, la gente va a desahogar. Exactamente. O lo hacen por correo o lo hacen de forma presencial. Ya yo había denunciado con anterioridad que está ahí en la mesa de ayuda de la DJI las inoperancias de recurso humano a la hora de desvinculación. No es posible que a ti te desvinculen y tú te enteres de boca. Tú estás desvinculado. Guau, pero está bien. ¿Dónde está la carta que acredita que ese servidor público fue desvinculado? No, ven en la boca el lunes, pero tú me estás desvinculando el viernes. ¿Cómo que el lunes? El lunes tú vas, no existe la carta, que fue mi caso. Cuando el lunes voy, donde la directora de recursos humanos, no, fue un error, era otro Henry. Ah, no fue a ti que cancelaron. Hermano, fue algo como que risible. Fue risible. Bueno, pero está bien, si no fue a ti fue un error. Pero mira dónde sucede hoy. Donde sucede otra vez por segunda vez el viernes. Ah, y ya esto sí no es un error. Ahora sí me dieron la carta. Pero es que hay que desarte. Entonces, es como una... Los argumentos, porque perteneces al comité de ética, está protegido por tres años y deben haber argumentos fuertes como para poder desvincularte. Una falta de tercer grado, como lo establece el decreto 791. Falta de tercer grado. Y tiene que pasar para que te puedan despedir. Sí. ¿Y qué dice la carta? ¿Cuál fue tu falta de tercer grado? Según la Dirección de Recursos Humanos del INTRAN, a mí se me está desvinculando por el artículo 94 de la ley 4108. El artículo 94 de la 4108 establece decisión administrativa. Ya. Ya. Solamente eso. O sea, si pertenecer al Estado y regirse por la 4108 es una falta grave, entonces el Estado debería estar vacío. Claro. No sé si me comprendo. Claro, claro. Bueno, ya tú este proceso lo vas a llevar a los... Estoy en el proceso de que me den la evidencia. Claro. Porque en realidad, si esto se puede, no digo que no se puede, yo necesito la prueba. Muy bien. Mira, gente, yo te voy a hacer un cuento sobre los comités de ética. Supongo yo que tú fuiste elegido espontáneamente por tus compañeros. Por mis padres. Propuesto espontáneamente sin ninguna motivación detrás de él. Sí. Porque los comités éticas, y los sé de primera mano, cuando hay elecciones, los directores... Bajan línea. Bajan línea, ¿no? Y empiezan a llamar a toda esa gente que tienen botellas, que ellos contratan y que no van a trabajar. Ese día, lo llaman a todos y le dan su plancha. Tienes que votar por este, por este y por este. Imagínate tú. Muchas veces hay instituciones donde las botellas son más de los que van a trabajar. Y pues esa plancha gana y esa plancha responde al director. Y ahí el comité de ética se neutraliza. Para lo que tiene... Sí, pierde su actividad, pierde su esencia. Claramente vemos aquí entonces que aparentemente tú no eras una de esas líneas. No, tú no eras de esas líneas, no. Ahora, vamos a hablar, porque nosotros aquí en este programa hemos sido muy insistentes con el tema del INTRAN. Porque hemos visto que mucha de la prensa tradicional ha empezado a ver a otro lado. Hemos visto cómo esta campaña ahora, de la noche a la mañana, se saca un plan debajo de la manga, el plan este con un nombre larguísimo. De la seguridad vial. La seguridad vial y todo lo que están proponiendo. Esto, cuéntanos un poco de este plan, si es viable, si esto ya eran algunas cosas que estaban ahí engavetadas. Cuéntanos de esto. Bueno, INTRAN siempre ha sido diligente en el procedimiento de la seguridad vial. Recordemos que hace un buen tiempo, en el 2016, salió una resolución declarando de alta prioridad o de prioridad la seguridad vial. ¿De el 2016? Del 2016. Un déjà vu ahora. Entonces, hoy en día relanzamos un plan que ya existía. Explíquenme eso. Yo quiero entenderlo. Sí. Pero ok, vamos a buscar las causas. Si la seguridad vial fue declarada esencial para el país en el 2016, ¿por qué ocho años después tenemos que relanzarla? Simple. ¿No será que el ingeniero Morrison, al no saber, o al no orientarse, o al no tener un equipo capacitado, tiene que recurrir a estrategias que ya están hechas? ¿Ustedes no han pensado en eso? Claro. Sencillo. Si la seguridad vial es una alta prioridad, ¿por dónde debemos de comenzar? ¿Se han preguntado eso? ¿Por dónde tú entiendes que comenzar? ¿Cómo tú amueblas una casa sin techo? ¿Cómo tú amueblas una casa sin techo? Vamos. ¿Cómo tú dices, tengo un Porsche, y cuando tú vas a ver el Porsche, el Porsche no tiene gomas, no tiene motor, solamente es una puerta lo que tú tienes? Ahora bien, trayéndolo al contexto actual, hay muchas problemáticas que hay que resolver para que se dé ese proyecto de alta prioridad de la seguridad vial. Nosotros no hemos salido del tema semáforo todavía. No. Pero, ¿ustedes han visto fotos del centro de control operando? No. No. ¿Cómo el centro de control? ¿Cómo está ahora mismo? Disfuncional. Eso está disfuncional. Eso está apagado. ¿Tiene los televisores encendidos? ¿Hay personas ahí viendo televisores? ¿Tiene los televisores encendidos? ¿Y hay gente ahí? Puede que sí. Puede que sí. Puede que sí. Porque una parte del personal que está dedicado a trabajar está allá en la sede. Entonces, tú tienes los televisores encendidos. Si tú me hablas de la seguridad vial, muéstrame el plan que tú tienes en pantalla, como estaba antes, que tú veías los corredores, los vehículos, las onzas, con los tiempos en las paradas. No me digas, vamos a declarar. Eso es un papel. Eso es un papel. Ah, no, vamos a inaugurar 13 corredores. Señores, lo que implica inaugurar un corredor son muchos los estudios. Claro. Es mucha la inversión. Es mucha la infraestructura. Entonces. Es que, imagínate, ellos lanzan este plan y solamente hablan de las cosas que vamos a hacer. Las cosas que vamos a hacer, que vamos a hacer. Nunca el cómodo, nunca el plan. No tocan el asunto de la red semafórica, porque si lo tocan, entonces deberían mostrar, por lo menos, que está funcionando. Pero una cosa. No pueden admitir que no está funcionando. Sí, pero una cosa te lleva a la otra. Tú no puedes levantarte con la ropa puesta. Tú no puedes acostarte con un traje encorbatado. Tú cumples un procedimiento. Tú te acuestas con tu pijama, te levantas, te bañas, te cepillas, te cambias. Ahora bien, todo tiene un orden de procedimiento. Si yo quiero asegurar la seguridad vial, primero tengo que ver con qué cuento, cuáles son las falencias o las deficiencias que tengo a nivel estructural. No es yo comprar un autobús y ponerlo a rodar. Tengo que ver los tiempos de los semáforos. Señores, después del apagón de aquel terrible día, alguien ha salido a la calle y ha visto si funcionan bien los semáforos. Pero yo vengo de mi casa. Un día de lluvia es un caos. Entonces, díganme dónde está la solución que dice él que dio. Ya recuperamos el control de los semáforos. Ojo. ¿Qué quiso decir? Fue un anuncio, ¿cierto? Sí. Y él ha mostrado ya su esquema de trabajo. No, él dijo, en noviembre tengo el control total. Estamos en noviembre. Ha mostrado. No ha mostrado nada. Ha mostrado. No, nada. Entonces, tanto yo, este humilde servidor, que es un transeúnto, un peatón, un usuario más. Me interesa que el presidente sepa que Intran, reitero lo que dije al inicio, Intran se ha convertido en la casa nacional del partido de Milton Morrison. El país posible. Yo no conozco ese partido. Una institución que no es para eso, porque se necesita mucho personal técnico, sobre todo. Se supone que tú tienes personal ahí, bien capacitado. Tú no tienes personas adivinando al azar qué vamos a hacer. Hoy queremos hacer esto. Señores, yo estuve en una capacitación del PEI que terminó este martes. ¿Qué es el PEI? El PEI es el Plan Estratégico Institucional. Ya. Y yo quisiera, quisiera, señor Milton Morrison, y los directivos, que uno de ustedes venga a esta tribuna y me diga lo que significa para ellos el PEI. Porque, como su nombre lo dice, Plan Estratégico Institucional. Se supone que para usted crear un plan, usted necesita contar con el personal adecuado y capacitado. Yo invito a cualquiera, a cualquier persona, que se tome el atrevimiento de evaluar el personal que está ahora. Y comparándolo con los que ya existían, que ya quedan pocos. Porque ellos no están viendo funcionalidad, están viendo salarios. Así como te desvincularon a ti, hay una ola de desvinculaciones. Para atraer personas del partido. Para personas de su... Cosa que no entiendo, ¿eh? Porque todo el mundo sabe en este país que las gestiones traen a su gente. Eso no es criticable. Ahora, ¿tú volver a una institución disfuncional para atraer personal que no está capacitado? No, no, eso no. Mira, y también el asunto inmoral que hay en esto, cuando Milton Morrison, el presidente de la República, se paran allí y dicen, culpan prácticamente, como al dominicano que no tiene educación vial. Y que eso, pues, es la raíz de todos los problemas, cuando... Y le hacen ese reclamo. Y todo va apuntado ahí. Vamos a poner puntos por la licencia. Licencia por puntos. El asunto de las multas, todo eso. De las fotomultas. Si todo eso es como diciéndole, ustedes son los culpables de los accidentes, de todo. Pero cuando ellos mismos no tienen una red semafórica funcional. Ni siquiera una red semafórica que fue hace un tiempo, muy poco atrás, inteligente y que ya no es inteligente. Que no tienen un centro de control. Que, y quiero que me corrobores si esta información es cierta, tú como trabajaste allí dentro, de que están apagando luces de unas zonas para poder encender otras. Y que incluso están haciendo puente entre una luz y otra. Puenteándose. Y donde una programación que está puesta en los semáforos, una programación que las luces tienen un equitiempo determinado para hacer un cambio, es una programación desfasada de meses atrás. ¿Todo esto es verdad? Gran parte de eso, lamentablemente. Cuéntanos, por favor. Fíjate. En el 2018, todo lo que se está lanzando hoy, ya estaba. En la gestión de Claudia Francesca, se empezó el plan piloto de las fotomultas. Se empezó el plan piloto con el director Leandro. Leandro, no recuerdo el apellido, pero es Leandro. Se empezó el plan de las fotomultas. Pero en el 2019, se automatizó totalmente el centro de control. Estaba funcional. Todo eso estaba funcional. Seguridad vial. Seguridad interurbana. Todo eso estaba hecho. Viene el cambio de gestión. Con el señor Rafael Arias, que le dio mucha continuidad a lo que encontró. Sí. Le dio mucha continuidad a lo que encontró. Quiso cambiar algunas cosas para hacerlas mucho más dinámicas. Pero cuando tú alteras en un programa que está compelido y estudiado, tú lo que haces es que desvirtúas. Claro. Y quizás el impacto que cause esa programación no sea el mismo. Ese es el caso del registro de motocicletas. Que eso es amplio. Fíjate que el estudio que se hizo allá fue en base a un proyecto de ley por el señor José La Luz. Seguridad Perimetral. ¿Recuerdan ese nombre? Sí, sí, claro. Entendimos que el proceso, o entendió el INTRAN en ese entonces, es que el proceso de registro debía regirse por zonas para las motocicletas. Sí. Pero era un único registro. Tú podías tener 10 motores en un solo registro. Ahora tú vas con un motor y sacas un registro. Mañana vas con otro motor, otro registro. Mañana vas con otro motor, otro registro. Eso es dinero, ¿no? Eso es recaudación. Eso es recaudación. Ahora, Dios mío, el presidente, al presidente Luis Rafael, Luis Rodolfo Binader, no se le está diciendo las cosas como son. Porque hace unos meses, cuando se atacó. Pero ese caldo de cultivo, disculpa, para la seguridad ciudadana, para la propuesta, ese dice, el delito en diario, porque una persona puede tener tantos motores, tantos registros diferentes, imagínate. Eso es una loquera. Y cuando tú vendas un motor de eso. Cuando tú vendas un motor de eso. Cuando tú se lo pases a un familiar tuyo que es en un campo remoto, él va a tener que registrarse. Va a tener que registrarse. Va a tener que registrarse. Tiene que dar un viaje a la capital porque no hay oficinas provinciales que antes existían. Pero vamos a hacerlo más sencillo. Ustedes saben qué oficina no fue el personal desvinculado. Creo que en tres. Después, después de todas las oficinas provinciales, el personal fue desvinculado. Oh, güey. ¿Por qué dices que el presidente está ajeno a esto? Entiendo que al presidente no se le está hablando con la verdad. Le están vendiendo una cortina de humo. Bueno, primero, lo digo como profesional de tecnología que soy. Tecnología ahora está viviendo su peor momento. Ahora, como empleado público que fui, Intran está en la parte más oscura. Yo digo que si el plan es que Intran desaparezca, pues el señor Morrison lo está logrando. Lo está logrando. ¿Cómo? Tú dices que Aria fue el primero, ¿no? No. Claudia Francesca de los Santos. No, no, perdón. En la administración de Abinader. De Abinader, sí. Aria fue el primero. Aria, un hombre que representa los intereses del transporte público, privado. Sí. Y tú dices que más o menos él trató de hacer algo. Sí. Él, dentro de su posición y sus intereses, fue mucho más comedido. Pero él fue el que puso el asunto de los registros. De los registros de motocicleta. Bueno, afectando a ese sector de motocicleta. Exacto. No afectándolo. Obviamente. Impactándolo. Bien. Impactándolo. ¿Por qué? Porque si yo te muestro una propuesta y te digo, podemos dividirla en cuatro. Tú sabes que son de un solo paso, tú vas a hacer cuatro. Pero eso se puede volver a tomar con la razón de ser. Sí, gente, pero lo que quiero para que la gente entienda esto, que nosotros criticamos mucho ese nombramiento, porque como nombras a una persona con interés en el transporte público en una institución como esta, y lo primero que hace es impactar a los dueños motocicletas cuando sabemos que... Lo ven como competencia. Exacto. El sector transporte público, atención Antonio Marte, tiene su misión en contra de los motores, vamos, de los motoristas. Pero bien, eso es para que vean cómo se maneja el asunto aquí de la política. Ahora, luego de eso, Hugo Veras. Dino Hugo Veras. Hugo Veras que trató de hacer algo a nivel técnico, cómo la intención era buena, que... No, cuéntanos. El licenciado Veras se sumergió, digo yo, en el plan ambicioso de automatización semafórica. Pero eso parece ser una buena intención, ¿no? Hasta el punto... Desde el punto de vista de nosotros, sí. Ajá. Habría que ver desde el punto de vista de ellos. Recordemos que producto de eso, hay una situación. Significa que no se dio tan bien. No, claro. Ahora, trae un especialista en el tema y te va a decir, ¿dónde hubo el fallo? Porque tú puedes pertenecer o puedes tener intereses. Ahora, de ti depende cómo tú ejecutes esa obra. Yo te hablo de que, de este gobierno, para mí, para mí, el que intentó seguir los procedimientos fue Rafael Arias. Independientemente de lo que digan. De sus intereses. Porque, vuelvo y te repito, ¿cuántas motocicletas teníamos registradas en el proceso de Arias? Vamos a hacer un cálculo. Vamos a hacer con medido 100.000 motocicletas. Fueron más. Vamos a ponerte 100.000. Y ahora, en estas dos gestiones, en estas tres gestiones, ¿cuántas motocicletas se han registrado? ¿Cuántas se han registrado? No sé, eso se detuvo. Eso se detuvo. Eso se detuvo. Y por una bulla de los mismos motociclistas, se volvió a lanzar el plan. Pero eso estuvo detenido. Ahora bien, ¿quién hizo más? En términos proporcionales. ¿Quién aplicó el plan a medias o quién no lo hizo? El que lo aplicó a medias. Porque ya yo tengo un registro. Poco que mucho. Dividido, pero lo tengo. Hay paradas establecidas, identificadas. Ahora, díganme, ¿cuántas veces te han escuchado? Se hizo el plan nacional por regiones o por sectores del sector motocicletas. Solamente cuando Rafael Arias. Ustedes tenían móvil en Los Cachorros, tenían una móvil de registro de motocicletas en Los Jardines, tenían en la feria ganadera, tenían en el zoológico. ¿Cuántas veces tú has visto una móvil más? No. ¿Tú has visto? Desde que salió él, no. Pero quizás es un error. ¿Tú has visto una móvil? No, no. Ya. Nosotros tenemos... Digo nosotros a lo que pertenecí. Intran tenía gente muy capacitada. Dando lo mejor de sí. En la actualidad, lo que quedan, viven con la zozobra de que, wow, el viernes. Sí, el viernes. Wow, viernes parado. ¿Tú sabes los especiales de las discotecas? Viernes parados. Y tú ves un especialista de los de ellos y tú dices, fíjense en algo, esta es la carta de desvinculación y tiene falta autográfica. Revísenla. Revísala. Está un revisador ahí. Revísala. Pero una cosa... ¿Y quién le falta autográfica? Cuando Morrison llega al Intran, él llega y luego de casi un mes, ¿no? O más de un mes, que se da el apagón, es que él dice que esa compañía que estaba dando el servicio, Transcorlatan, pues estaba impedida de hacerlo legalmente. Pero cuando él llega y en ese mes, él no pudo darse cuenta de eso. ¿De quién es que me está dando el servicio de la red semafórica? Pero se supone que anterior a él, alguien le entregó. Exacto. Y el que te entrega, o te entrega completo, o quiere hacerte un daño. Ahora, el daño pasa cuando tú desconoces o confías. Reitero, el daño ocurre cuando tú desconoces o confías. O confías, sí. Teníamos a un interino. No, Randolfo. Rijo. Rijo. Rijo Gómez. Rijo, sí. Rijo. ¿Le entregó? Se supone que él debió de contar con una comisión de transición que le alertara, mire, tenemos este contrato. ¿Qué vamos a hacer? No suceder eso que sucedió. Y después tú decir, en una entrevista que para mí fue, un guión, estamos trabajando. Sí. O sea, Henry, tú como soporto técnico, ¿qué fue lo que pasó el día del apagón? Ahí, ahí, Morrison dice que fue la compañía que estaba impedida de seguir trabajando, que por represaria, pues, que fue transcolado. Boicoteó eso. Jochi Gómez. Y Jochi Gómez dice que fueron los mismos técnicos del intran, y muestra videos, y cuando supuestamente se ve, supuestamente, a Morrison con un técnico ahí, tratando de abrir una de las tarjetas, y que las tarjetas, pues, tenían un sistema que el propio Jochi le había puesto para modo de seguridad, de que si trataban de manipularla, pues, se dañaban. Tú como soporto técnico, y que trabajaste allá adentro, ¿cuál es la versión? Ustedes vieron el video del personal. El video que mostró Jochi Gómez, se ve a una persona parecida a Morrison, de espalda, con... Ok. Y han investigado ustedes quién es esa persona. No. O sea, ¿cómo podemos decir, es, si nosotros no tenemos el dato? Yo puedo decir que será Dios, entonces, que bajó a bregar con las controladoras. Ok. Tú no crees la versión de Jochi Gómez, entonces. Yo no creo ni una, ni descarto la otra. Pero vamos a ver, ¿qué tú piensas? Bueno. Que se vaya adentro. Mira. Yo sí puedo decirte a nivel tecnológico, lo que es mi punto de vista. Es cierto que hay sistemas que se autoprotegen. Y si yo tengo un equipo con una data delicada, yo le pongo un sistema de protección. Claro. Pero se lo pone el fabricante. Se lo pone el fabricante. Y te da esa garantía. O tú se la puedes exigir al fabricante. Yo quiero que si se abre de forma brusca, la tarjeta se autoborre. Claro. Pero que yo la pueda abrir, porque es mi tarjeta. Yo te la compré. Se supone, si era de él, él debió de tener los accesos. ¿Morrison? Exactamente. Y si él recuperó el control, no debió de quemársele. Ahora, lo que ustedes tienen que ver, es algo que me pregunto. Y si el personal que estaba manipulando esos controladores tampoco sabía de tecnología, ¿qué pasa? Claro. Es una de las acusaciones de Hochi. Cuando le dice, tus técnicos no saben manipular eso. Se supone que si tú no trabajas con teléfono y tú quieres quitarle la pantalla, si tú no tienes conocimiento, ¿qué tú crees que puede pasar? No, todo. Vas a romper ese teléfono. Claro, todo un desastre. Entonces, lo primero que hay que ver ahí, ¿quiénes específicamente aperturaron esas controladoras? No creo, no creo, son muchas las versiones, pero nadie ha investigado en sí que pasó. Llámense los expertos en cuestiones de semáforo y controladores, porque para mí fue una mala manipulación. Una mala manipulación. Para mí. Lo del apagón, eso está en investigación, porque eso está en el expediente de Hochi Gómez y ellos. Incluso hasta terrorismo se habló, si mal no recuerdo. Pero todo debe salir a la luz. En algún momento debe saberse la verdad, porque no entiendo cómo una compañía que fue suspendida seguía dando contratos. Muy bien, otra de las cosas. Se dice que, no sé si tú tienes información de eso, no es tu área, pero como empleados que estás ahí adentro, se dice que se le sigue cobrando a los mayores de 65 años el doble por la renovación de la licencia. ¿Eso sigue ocurriendo? No, no tengo información de eso. Lo que sí yo te puedo decir es que el ingeniero Morrison dijo que iba a haber un premio para los conductores que no tenían multa. ¿Y quién va a pagar eso? ¿Quién va a asumir ese premio? Explícanos. Por ejemplo, el ingeniero Morrison dice, a los conductores que no tengan multa que vayan a renovar, se les va a premiar con la excepción o el no pago del impuesto. Y ahora pregunto yo, ¿y quién va a pagar ese impuesto entonces? A la compañía que está contratada, ¿quién le paga? ¿Quién le paga? Sí, porque está dejando de... Sí. La compañía está dando un servicio. Está dando un servicio. Lo está dando gratis ahí para ese ciudadano. No creo que la compañía... Lo que quiero decir es que lo estoy diciendo en el sentido figurado. En el sentido figurado. Mira, vuelvo y reitero y espero que esto le llegue al presidente. Señor presidente. Señor presidente. Dos cosas. Las cancelaciones masivas continúan. Para colocar compañeritos del partido. Están obviando técnicos que ya la institución había invertido en capacitarlos para traer personal que no está calificado. Ya Intran no es Intran. Ahora es Edesur. O País Posible. Es que se llame el partido. Ni siquiera Edesur. Es País Posible. Si buscamos en la nómina, vamos a ver regidoras, candidatas, regidoras, candidatos. y compañeros que posan con él en su partido. Presidente de la juventud del partido, etcétera, etcétera. Señores, hasta que este país no cambie la mentalidad política, nosotros vamos a retrasar lo que una vez pudo funcionar. Las instituciones así no avanzan. Bueno, mira todo lo que... Pero acá, y el almacén, y el almacén, ¿cómo está este tipo de los semáforos y este tipo de cosas? Tienen un almacén. Bueno, si un parqueo o el hangar de un parqueo es un almacén, entonces están ahí, tapados con una lona. Otro destapado, cogiendo agua. Arrumbado. Arrumbado, exactamente. Muy bien decirlo. Arrumbado. Y si tienen tantos técnicos capacitados, ¿por qué no han reparado esos cuerpos semafóricos? O esas controladoras que se quemaron. Si tú dices que antes no teníamos técnicos capacitados, pero los que tú tienes ahora están capacitados, repáralos. Repáralos. Ahora, no sé qué es lo que tiene el presidente Luis Abinader, que le debe tanto a Morrison, porque mira cómo deja, no solamente que pase todo esto, sino que en su semanal lo invita y le da este apoyo, y le crea esta cortina de humo de la... De la segunda vía. Para que desviar la atención del verdadero problema, todo este apoyo. y tenemos al pobre... Al que lo apoyó, que lo puso a jurar, que lo iba... A Sorrillo Osuna. A Sorrillo Osuna lo tiene ahí. Es discriminatorio, ¿Por qué? Son compromisos políticos. Yo no sé cuáles... Yo no entiendo qué compromiso tiene él con Morrison y un partido de niños, pues son niños, 22 y 24 años, encargados departamentales, directores departamentales. Ahora yo quiero... Voy a hacer una pregunta. Para ustedes, ¿Qué pesa más? ¿La experiencia o la sagacidad? Bueno, la experiencia. Para mí la experiencia. Ahora... En este tipo de casos, y sobre todo en instituciones como esa, la experiencia es lo importante. Ahora va la otra pregunta. ¿Ustedes creen que si yo tengo un técnico ahí, por ejemplo, el caso del señor Salomón, que era encargado del departamento de litigios, por ponerte algo, no discriminando a nadie, porque usted puede ser... Con 22 años usted puede ser quien le da clase a los que fabrican cohetes en la luna. Claro. ¿Ustedes creen que una persona con 20 años litigando, una de 22 le puede caer atrás? No, imposible. Y más tema de litigio. Puede ser un genio. Sí, sí. No, no, no. Pudiera ser. No, no. Puede darse el caso de que el jovencito tenga un PHD. Sí, sí, es una excepcionalidad. Y de maestría. Pero no es el caso. Pero en el campo son dos cosas distintas. Claro. Usted en teoría puede ser un comejente, pero en el campo no creo que usted maneje situaciones. Bueno, ha estado con nosotros Henry Méndez, contándonos la situación, contándonos la situación que se vive en el Intran. Cuando resuelva tu asunto, tu mundo, creo que podemos repetirnos y decir otros detalles interesantes. Claro, me gustaría también que invitar a Carlos Zavala también para que corrobore algunas de las cosas. Se corrobore, sí. Bueno, recordemos, señores, que esta es la Quinta Pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo y compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo. Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 8 o 9 de la noche la retransmisión. Y también nos ven en las principales cableras del Cibao Central.